Entérate de lo más relevante de San Luis, México y el mundo con un clic. No importa dónde te encuentres. Descarga gratuitamente y todos los días desde tu computadora y tablets tu diario plano informativo. Una nueva forma de ojear la noticia. Deja en el pasado la tinta y descarga tu diario plano informativo. En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Cuis Vivienda. Estamos de regreso en el noticiero plano informativo.com y está con nosotros Eberardo González con toda la información deportiva. Eberardo, bienvenido. ¿Cómo te ha ido en este día? ¿Qué tal? Aterradón. Bien, bien caluroso también, ¿no? Hay que bañarse, ¿no? Pues sí. No pasa nada. Oye, se presentó esta mañana la edición número 29 de la Copa Gobernador de Fútbol, que si bien es cierto, no se dieron a conocer nombres de equipos, muchos de ellos muy importantes en San Luis Potosí, es decir, que participaron en este torneo. Me imagino que debe de ponerse el listón muy alto para esta edición, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el confirmado es Eléctrica García, el actual campeón, el actual bicampeón del torneo. De Tampico. Un equipo tamaulipeco de gran calidad y se dice que, bueno, van a tener algunas otras escuadras de calidad, ¿no? Porque la premiación asciende a los 230 mil pesos. Muy atractiva. Así es, muy atractiva. Este parece que vamos directamente a la información deportiva y es que efectivamente esta mañana presentaron la edición número 29 de la Copa Gobernador de Fútbol. Entre ellas hay algunas novedades. Los semifinalistas también tendrán una premiación. Señoras y señores, si me permite, aquí, aquí sí están los deportes. Se presentó de manera oficial la edición 2013 de la Copa Gobernador de Fútbol Fernando Toranzo a jugarse del 24 al 31 de marzo, misma que reparte una bolsa superior a los 220 mil pesos. El torneo de fútbol se jugará en los campos de la unidad deportiva Adolfo López Mateos, así como también en la cancha del viejo estadio Plan de San Luis, lugares a los cuales invitan a todos los amantes del balompié a celebrar lo que han llamado como la fiesta de fútbol de nuestro estado. Sobre esto habla Héctor Piña. Es algo que nos llena mucho de emoción. Esperemos que se incentiven todavía más los equipos. Hay premios desde el primero hasta el cuarto lugar. Entonces creo que vamos bien. Creo que tenemos buena respuesta y no nos queda más que ponerle entusiasmo a la organización del torneo. En conferencia de prensa, Jorge Ávila, Matador de Toros y Manuel Algara, ambos en empresarios del Domo Centro de Espectáculos, dieron a conocer que para la corrida del 22 de febrero, desde las 7 de la noche, todos los aficionados pueden asistir al magno coso a presenciar de la magnífica Banda Sinfónica de Zacatecas, que está dirigida por el profesor Salvador García y Ortega. Sobre los detalles de esta importante corrida, hablan los empresarios. Creo que teniendo ese marco tan hermoso que es el Domo y luego este cartel doble mano a mano hispano mexicano, pues era digno que la música, que armonizar el espectáculo, realmente fuera eso, un espectáculo también independiente. Y la Banda Sinfónica de Zacatecas lo es por sí sola. Y bueno, ya tenemos los siguientes eventos también se van conformando. El presidente de la Asociación de Taekwondo, Osmín García, dio a conocer la lista de potosinos que a partir de hoy estarán en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano. Los tres taekwondoines potosinos que se concentrarán son Melisa Oviedo Cárdenas, Cristina Mejía y José de Jesús Martínez Evaristo. Los potosinos estarán concentrados con la selección nacional de taekwondo en la Ciudad de México, por espacio de ocho días. Después viajarán a Las Vegas, Nevada, donde participarán en el US Open de taekwondo. Enseguida retornarán a la capital del país para concentrarse dos semanas como preparación para viajar a Europa, donde participarán en diferentes abiertos durante todo el mes de marzo. Hoy por la noche será entrega de los galardones astros de Lomas Racket Club 2013, que premia a lo mejor del deporte del 2012 de este centro deportivo. Estos reconocimientos entregarán a 36 deportistas que sobresalieron el año pasado en las disciplinas que ahí se imparten. Marco Mena, Planoinformativo.com Ahí tiene usted la información deportiva y como siempre, Raúl, amigos de Planoinformativo, los invito a visitar el portal www.planodeportivo.com, darse cuenta de esta y otras noticias. Perfecto, Eduardo. Bueno, pues vamos a ver qué suerte, qué futuro le depara a la Copa Gobernador en este año. Oye, un tache a lo que hizo ayer el masa a la Cámara TV Esteca. Cambiando de tema, sí. Y más tache que no haya dado la cara y realizar declaraciones al respecto señalando que tenía un problema en la mano. No, bueno, pues a quién quiere verle la cara de tonto. Además, lo más triste de esto y otro tache, obviamente, es que es el capitán de la selección. Debe dejar de serlo, ¿eh? Debe dejar de serlo y debe ser castigado porque parece que existe una comisión. Obviamente, castigan lo que pasa en el rectángulo verde de juego, pero parece que hay una comisión disciplinaria, ¿no? Sí. Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza por donde lo quieras ver. En fin. Gracias, Eduardo. Nos vemos el día de mañana. Gracias a ti. Gracias. Pausa, volvemos.